La Banda M16 Padre Nuestro Rey de todo el universo A ti te invocamos Señor Tu presencia poderosa en esta tierra Tu Padre Eterno, Padre Santo Ten compasión y auxílianos mi Dios Ven Señor Jesús Ven Señor Ven con tu poder No ves que perecemos La palabra tuya Te pasará para salvar Ven Señor Jesús Ven Señor Ven con tu poder Con tu poder Ven Señor Una palabra tuya Te pasará para salvar Salvanos Señor Padre bueno Te imploramos tu ayuda Aunque no lo merezcamos Ni seamos dignos Tus hijos están muy asustados Y desesperados Por tantas cosas terribles Que están pasando en el mundo Te pedimos perdón Padre Líbranos de todo mal En misericordia De todo el mundo entero Hay tristeza Sufrimiento Y desesperación Enfloramos Piedad Señor Ten piedad Tú Jesús bueno Que nos perdonas Con tu poder Ven y sálvanos mi Dios Ven Señor Jesús Ven Señor Ven con tu poder Con tu poder Con tu poder Con tu poder Con una palabra tuya Pasará para salvar Señor mío y Dios mío El mundo espera por ti Con tu poder Con tu poder Con tu poder